Ya estamos entonces comenzando este espacio, el desayuno virtual del día de hoy con el doctor Roberto Tazara, el rector de la universidad. Doctor, gracias por hablar con la radio, con el canal del ECO. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Rodolfo. Un saludo para usted, Claudio, los todos los televidentes y oyentes del multimedia. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Bueno, varios temas para charlar en este desayuno virtual todavía. Bueno, está cerrando ya el ciclo académico casi, casi. Cuéntenos un poco, a ver, ¿qué evaluación en este año tan extraño, tan raro, tan diferente? ¿Qué evaluación se hace y cómo se mira el 2021 académicamente hablando? Bueno, justamente en un año extraño, en un año difícil, la evaluación es muy buena. de cómo recorrimos este año académico, cómo se pudo sostener la actividad académica, la que fue posible sostener. Pero bueno, en ese contexto, digo, fue muy bueno. Después, obviamente, la falta de presencialidad se sintió hoy bastante, sobre todo por las cuestiones que requerían inevitablemente la presencialidad, como son actividades prácticas en muchas de las carreras, desde la más compleja, que todavía no tiene una solución a la vista, que esperamos si ocurra el año que viene, que son las carreras de salud, es decir, tanto medicina como enfermería, pero eso es todo medicina, cuyas actividades prácticas se realizan mayoritariamente fuera de la facultad, en los centros de salud. A veterinaria, agronomía, es decir, todas las que tienen prácticos que inevitablemente hay que hacer. Todo lo que se pudo reemplazar por lo virtual, se reemplazó, pero aquello que requiere la presencia para hacer un práctico, no. Así que, con esa excepción, creo que la actividad académica se sostuvo bien, los docentes han hecho un gran esfuerzo para ponerse a la altura en lo que fue posible, aquellos que no tenían la práctica de las clases virtuales, de los trabajos virtuales, han hecho un gran esfuerzo. Los estudiantes también, digamos, algunos con más o menos problemas para poder estar conectados, pero la evaluación es buena, diría yo, en general es buena, pero nos queda esa franja pendiente, que es, creo, el primer desafío que cada unidad académica que tiene esos problemas, que ha quedado con esos problemas de los prácticos, tendrá que resolver en el 2021. La expectativa es que en el 2021, lentamente, podamos ir recuperando la presencialidad. Hay que tener en cuenta, lo he dicho varias veces, pero siempre es bueno repetirlo, que el caso de las universidades es muy distinto al caso de las escuelas. ¿Por qué? Por la procedencia de nuestros estudiantes. Aquí en Tandil tenemos más de 6.500 estudiantes que no son de Tandil. Bueno, es toda una problemática que pudieran retornar a la presencialidad. Todavía lo es. Pareciera que va siendo menos en función del contexto del transporte, etc. Pero Tandil, la zona de la Universidad del Centro, todavía es una de las zonas con problemas epidemiológicos. Así que, bueno, el cierre, salvo esto que digo, fue bien, porque habilitamos los exámenes finales sobre mitad de año, virtuales, cosa que no estaba prevista, pero se habilitaron y funcionaron, sobre todo en las carreras que no requerían estas cuestiones prácticas, Derecho, Ciencias Económicas, además, muy bien. En todos lados, bien, todo lo que se pudo hacer. Después habilitamos la posibilidad de las terminalidades, es decir, aquellos estudiantes de muchas carreras que requerían realizar lo que se llaman las prácticas profesionales fuera de la universidad. O sea, las residencias de veterinaria que son fuera de la universidad, lo mismo las de agronomía, la práctica final obligatoria de medicina, el voluntariado que hicieron los estudiantes del último curso, se tomó como la parte casi total de la práctica final obligatoria. Derecho, digamos, la realizó mediante pasantías en estudios, esto se habilitó ahora poco más de un mes, de manera que en general aquellos que estaban cerca están cerca de terminar. Repito, queda pendiente en lo académico, sobre todo las actividades prácticas. La idea sería, el año que viene, ir hacia lo que se llaman aulas híbridas, en términos académicos, que algunos alumnos, en función de la capacidad que tendrían nuestras aulas por el distanciamiento, presenciales y otros siguiendo virtual. Esto es lo que se está pensando, pero la primer franja, seguramente, no está todavía cerrado, y lo queremos hacer antes del fin de año por algo que voy a decir ahora, cómo va a ser exactamente el desarrollo del año académico, la primer franja, febrero, marzo, sería destinada a tratar de poder completar estas materias, estos cursos, que quedaron con sus prácticos pendientes. Todo sujeto, todo sujeto a la evolución epidemiológica. Esa certeza no la podemos dar, no depende de nosotros. Esperemos, sobre el fin de año, poder dar la mayor certeza por un tema fundamental, que es que se va a plantear el alumno y las familias, que no son locales. Correcto. Vuelvo a la barria, vuelvo a Azul, tengo que alquilar, voy a tener actividades presenciales. Bueno, querríamos asegurarle lo más posible si eso es así y a partir de qué momento. Contador Roberto... Lo que no le vamos a poder asegurar es que lo podamos cumplir en términos de la salud epidemiológica, digamos. Vamos a estar preparados y le vamos a avisar con tiempo qué es lo que tenemos previsto. Contador Roberto Tazara... Sí. Rector de la Universidad, le consultamos en este caso lo que tiene que ver con ingresantes, básicamente, qué es lo que se tiene previsto en este sentido, si es que hay algo que se pueda adelantar. Sí, se tiene prevista virtualidad, básicamente. Si fuera posible alguna cosa presencial, pero hoy por hoy, digamos, para... estoy sintetizando y simplificando, es virtual. Todo lo que podamos hacer es virtual. es a través de los métodos audiovisuales. Bien. Vamos a ver... Pero de entrada sí, para los ingresantes, es virtual. Por eso vamos a tratar de avisar si va a haber alguna presencialidad y en qué momento, básicamente, para que definan si... los que no son locales, respecto. Nuestra preocupación es esa, es decir, no hacer venir estudiantes que después no les podamos brindar clases presenciales, estén pagando un alquiler, digamos, a lo mejor inútilmente, con dificultades para llegar, para trasladarse, veremos cómo está el transporte público interurbano o no, no sé, creo que es interurbano, bueno, que va entre ciudades, digamos, de alguna manera y cuál es la situación en el medio ambiente. Correcto. Bueno, quedaremos atentos también a eso. Roberto, cada vez que hablamos con usted no evadimos el tema presupuestario, cómo termina el 2020 y cuáles son las expectativas o las proyecciones del año que viene. Bueno, creo que lo hablamos, incluso, alguna especie de debate, ¿no?, sobre cómo se terminaba el año y como anticipé, el año se termina bien. Estamos llegando a fin de año, calculamos que sin déficit o casi sin déficit, es muy difícil, digamos, al hablar del presupuesto nunca hablamos de una precisión absoluta en los números, pero digamos, con total tranquilidad, lo vuelvo a decir y sobre todo, para la comunidad universitaria y para la gente, nuestro pueblo que nos sigue en la región, que nos sigue siempre y que nos apoya, es decir, estamos llegando a fin de año con tranquilidad, las partidas presupuestarias están llegando, hemos podido pagar salarios, han salido aumentos salariales ahora de paritarias docentes y negocientes y han llegado los fondos para poder cumplirlas, de manera que estamos con total tranquilidad de llegar bien a fin de año, tengan en cuenta además que es un anhelo muy fuerte para mí, porque este es mi último año como rector, así que quisiera irme con la satisfacción de que nos vamos sin déficit presupuestario, cosa que no fue lo que recibí hace 12 años cuando tomé la universidad, digamos, estábamos en una situación muchísimo más compleja que la que estamos ahora. Roberto, le consulto si el hecho de no tener presencialidad se notó algún bajo, algún bajón en los costos, es decir, cuestiones que por ahí no se tienen que ver con la electricidad, con el gas, o no influye eso en lo que es el presupuesto. Sí, claro, sí, claro, no es, a ver, en el caso nuestro, en el caso nuestro, la proporción aproximada, digamos, entre lo que podría ser todo lo que es gastos o erogaciones, tratamos de no hablar de gastos, aunque el nomenclador presupuestario dice gastos en personal, para nosotros la educación siempre es inversión, pero bueno, en todo lo que sea personal es más o menos del 92%, entre el 90% y el 92% del presupuesto, en general es como siempre es así en educación, ¿no? Pero bueno, y estos otros gastos, estas otras erogaciones que usted mencionaba, Claudio, son una porción menor, de manera que el ahorro ahí también no es absolutamente significativo, pero es importante. En términos de la partida para esas otras erogaciones, sí hubo economías importantes, sobre todo en servicios públicos, combustibles, pasajes, viáticos, no ha habido prácticamente ese tipo de movilidad, pero por otro lado tuvimos algunas erogaciones adicionales, que finalmente, también debo decirlo, por el presupuesto 2020, estaríamos cubriendo por lo menos en un 80% estas erogaciones que planteó la pandemia, la necesidad de comprar muchos termómetros, equipos para el personal que estaba en los accesos, es decir, una serie de tareas y prepararnos además para lo que pueda venir, para mejorar la virtualidad, además, todo eso vino una partida extra, dos resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias que las cubrió en un 80% por lo menos, de manera que también ahí el presupuesto de este año funcionó bien, yo creo que, quiero decirlo expresamente, el trabajo de la Secretaría de Políticas Universitarias, de Jaime Persí, Secretario de Políticas Universitarias, de todo su equipo, por supuesto el Ministro Trota, obviamente es el Presidente, pero digamos en orden de quién va armando las necesidades y quién les va diciendo que sí, ha sido muy bueno este año, porque realmente todos teníamos de alguna manera algún temor de cómo podíamos desarrollar la actividad, pero tal como lo preveíamos estamos llegando bien incluso con algunos refuerzos específicos y algunos ahorros por otro lado, sí, en este tipo de erogaciones. Bien, contador Roberto Tazara, rector de la Universidad, bueno, usted hacía referencia también a lo que tiene que ver con el futuro de la Casa de Estudios y el proceso electoral, digamos, cómo continúa, cómo se está llevando adelante, cómo influye esta pandemia en lo inmediato que sería una asamblea universitaria. Bueno, lo primero que ocurrió, digamos, en términos electorales, es que las elecciones de consejeros estudiantiles y de los centros de estudiantes, la universidad organiza la de los consejeros estudiantiles y los representantes estudiantiles en los órganos de decisión de la universidad y los centros de estudiantes la organizan per se, digamos, pero ninguna de las dos se pudo llevar a cabo porque son evidentemente presenciales para los estudiantes a votar en las distintas unidades académicas y eso no era posible por la situación local y porque además había una enorme cantidad de estudiantes, como dije, y el ejemplo de Tandil de más de 6.500 estudiantes que no son de Tandil, no iban a venir exclusivamente a votar, además no podían entrar, obviamente eso que ocurre en octubre de cada año porque los representantes estudiantiles eligen una vez por año no pudo realizarse, de manera que están los representantes que arrancarían ahora en diciembre por ahora van a ser los mismos que estaban porque no se pudieron llevar adelante esas elecciones, ahí ya hubo un primer tropiezo electoral. Bueno, ahora llega el término, el momento de la asamblea de elección de rector y vice-rector y en los consesos post-académicos las elecciones de decano y vice-decano. Bueno, la asamblea también debe ser presencial, las universidades que han tenido vencimientos de mandato de sus rectores no realizaron ni en ningún caso no lo pudieron hacer asambleas en algunos otros peor porque tienen el voto directo es decir votan todos digamos todos los estudiantes todos los docentes votan para la elección de rectores no es indirecto vía asamblea bueno, para poder juntarla entre asambleístas y quienes tienen colaborar los micrófonos el audio la secretaria académica que es secretaria de la asamblea etcétera etcétera reunimos entre 180 y 190 personas que además algunas tienen una buena cantidad vienen de otros lugares que no son de Tandil así que eso está por verse hay 15 días de con 15 días de anticipación debe ser citada la asamblea bueno estamos esperando eso a ver en el momento en que estemos en el límite de la situación de los asambleístas cuál es la situación sanitaria si esto se puede se puede concretar y bueno derivado de esto puede que lo mismo ocurra con los consejos académicos obviamente muchísimos menos consejeros muchísimos menos son los que eligen decano y vicedecano porque son solamente los de cada facultad de la asamblea son la suma de todos los consejeros de toda la facultad Roberto recuérdenos hasta cuándo sería ese tiempo límite cuándo debe realizarse la asamblea por estatutos no no tiene una fecha prevista en el estatuto hay dos cosas que son importantes saber primero las proposiciones de fórmula de rector y vicerector se realizan en la propia asamblea es decir no hay una inscripción previa de candidatos tenemos alguna historia ya bastante desde hace unos cuantos años pero si de haberse cambiado fórmulas en la propia asamblea incluso pasando a cuarto intermedio bueno tiene todos los puede tener todos los ingredientes que puede tener una asamblea que representaciones en cualquier lugar en cualquier tipo de organización pero bueno tenemos 15 días previos o sea mi mandato vence el 16 de diciembre o 17 esa es la época con lo cual digamos al menos un día antes si hubiéramos tratado de hacer la asamblea estaríamos hablando de que la tendríamos que estar citando los primeros días de diciembre digamos como para esa fecha igual podría ser a ver si la asamblea por alguna razón no se pudiera realizar las prórrogas son automáticas desde todos los cargos porque no puede dejarse ninguna institución ninguna organización nada sin su conducción de manera que hasta tanto se pueda cambiar la conducción las prórrogas son automáticas supongamos que llegamos tenemos la chance de hacerla sobre los últimos días de diciembre bueno con una prórroga ahí cortita pero ya llamada a la asamblea podríamos estirarnos hasta el 10 de diciembre más o menos como el momento entre el 5 y el 10 de diciembre el momento en que hay que tomar la decisión si se convoca o no la asamblea como hemos habilitado finalmente con un procedimiento un poco engordoso pero que finalmente fue aceptado por legales poder sesionar en forma virtual el consejo superior si bien el consejo superior no tiene facultades para decidir sobre la asamblea debería ser la propia asamblea pero si se reúne la asamblea para resolver qué se hace es porque se puede reunir para elegir así que pero en el consejo superior seguramente algo se va a decir aunque no tenga facultades totales para hacerlo así que ahí veremos estamos preparados para hacerla y bueno en las condiciones en que se está a mí personalmente a mí personalmente digamos las prácticas políticas así a distancia y por medios audiovisuales me resulta muy incómoda no es justamente si algo requiere la política es el diálogo cara a cara el verse el poder reunirse alrededor del mate el café bueno eso es difícil pero bueno yo no soy candidato así que se la estará rebuscando y estaremos ayudando a nuestro candidato el doctor Ava a poder hacer las reuniones virtuales a ir hablando es lo que se puede es lo que hay que hacer es lo que podemos tomar así que no tengo una precisión no tengo una precisión sino decir que en la medida en que podamos debiéramos hacerla ahora en en diciembre veamos si eso es factible en términos de de las restricciones que nos impone esta pandemia exacto contador Roberto Tazara rector de la ANUICEN muchas gracias por hablar con la radio con el canal del ECO muy amable como siempre gracias a ustedes muy lindo el desayuno vamos bien ya vamos a poder compartir se han debiendo unos cuantos si, si, si totalmente contándolo para todos muchas gracias muy amable como siempre con la predisposición que lo caracteriza el contador Roberto Tazara el rector de la UNICEN